hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal con la guía de pokemon luna estamos aquí en pueblo ojana vamos a hablar con la gente cuando mi toro ve un objeto en el suelo le agarra una patada y lo cazo y yo lo cazo así no tengo ni que agachar en fíjate tu croma me pesa menos de 50 kilos en ese caso movimientos comer balazos no causarán tanto daño tu pokemon se consultan a poquete para saber más acerca del frente tengo el polvo vamos a probar con con el no las esas a las que dicen más daño cuando vale vale habéis podido ver que he hecho cambios he hecho cambios en el equipo dije que iba a hacer cambios de acuerdo vamos a hablar con el niño este de aquí arriba después de eso fue la prueba de que podrías volar montado al lobo de charter vale ya sabemos cuál es el próximo hostia un magma no hay ningún señor por aquí magma es un encanto pero siempre se lía a llamadas con todo lo que se cruce en su camino la potencia de su llama es bestial pero a veces apetece un filete al punto y no he chicharrado vamos a ver qué pasa aquí arriba madre no me deja pasar ah que asco tío a mí a mí ahora para poder entrar un armario eso es oprecio un metrónomo no puedo entrar por esto puesto verdad madre mía que me dan miedo los putos sus más 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 porque no es que hay los castos también veo que hacía ese con un sombrero, vale, ahí hay un Tauros, aquí parece una carretilla, no podemos, no podemos, vamos a hablar con este señor, dicen que cuando aún no había nada de nada, los Tauros corrían por ahí formando manadas, vale, esto es para un Snowball, vale, no podemos hacer nada, nos vamos por aquí, nos vamos a hablar con estas chicas, más delante de esta, ojalá vamos a hablar con estas chicas, salta agua, en la región de los Tauros se cabalgan desde tiempo remonto, según dice, por eso no hay de extrañar que las Pokémon Tauros formen aquí parte integrada de la vida cotidiana, bueno, llevamos dos, casi tres minutos, a toda la gente que trabaja en el rancho le encantan los combates de Pokémon, a ver, puedo saltarme, vale, hay un objeto, poca abuela, comer y dormir bien es muy importante para tener el corazón contento, pero aún más importante es echar el combate de Pokémon, a ver, ¿dónde tengo el ratón? aquí, vale, eh, la doctora de la Regina te desafío en combate, vi que se cambia, un Karbin, 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 golpe roca, tipo Ada, a ver, un segundo, a ver, me saca tres niveles, vale, y hago un movimiento anti-aero, a ver, toca, madre mía, menos mal que no lo he cambiado por, a ver, su, o sea, burbuja es muy eficaz, vale, pero al menos solo fortaleza, burbuja es especial, si, no recuerdo mal, claro que no recuerdo mal, cuánto le quita, una basura, solo, si es especial, pero, ¿qué queréis crecer? lo sacamos, hojas filadas y a tomar por culo, o no, eh, o no, además este está a punto de subir al 26, y hasta que suban de nivel, lo subiré, fue fuera de cámara, pero bueno, es la primera vez que, que cambio un equipo casi totalmente, vale, antiaéreo, tipo volador, buah, pupa, eso es, eso es pupa, pupita, pupita, hostia, no resaura, mi cacho, si la masa restaura todo, tío, bueno, vamos a ver cuánto le quitamos con, con uno, no creo que tenga otro, bueno, no le pasa nada, iremos cambiando cuando lleguen a un nivel clave, por ejemplo, todo, todo, al 18, 17, o cosas así, vale, está al 13, a persecución, perfecto, todas estas de rutilla, bueno, bueno, si este día, 3, ah, mierda, no hemos hecho pagar extra, tío, fallo, bueno, fallo, o ver un entrenador que está realizando en solar, en solar, me equivoco, pues, me ves como agua de mayo, venga, vente conmigo, que la capitán está esperando, no, tío, yo quiero ir para abajo, quiero ir para abajo, quiero ir para abajo, si me lo he dado, va a extra, tío, un miltan que sale corriendo, se asusta, para allá, ah, bueno, va a llevar la copia, miro, 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 mira, mira la teta que tiene, la, los miltan, digo, eh, gracias por venir, sabías que la leche es muy del rancho, ahora queremos ser sabrosa como pocas, se puede hacer bechamel y muchas otras cosas que salen tan ricas que no lo pueden explicar, si que te gusta la leche, eh, oye, como la segunda vez que nos vemos, te voy a enseñar una cosa muy chula, ha registrado datos de esto, esto no puede volver a objetos que no se ven a simple vista o que están enterrados, solo tienes que bolsar el botón B para activar su olfateo que se ponga a rastrear, yo lo hago muchas veces, me viene muy bien cuando busco ingredientes para cocinar, la ruta 5 te llevará hasta la colina de Saltaagua, allí está mi amiga Nereida, salúdala, ¿vale? y se va corriendo porque le sale, le sale de, bueno, un beso es lo que pasa pues mira, es lo que pasa cada mañana a la misma hora apuntó algún reloj, bueno, en realidad el que me despierta es el vecino pero no quiero quitar la ilusión, pero el que me despierta es el vecino, pero no quiero quitarles la ilusión, entonces, Mira otro que hay intercambio de su mono, como no solo lo crees, el problema es que como tengo pocos sellos me hace poco caso o nada, pero es más riquiño. Paso. Venga si. Mierda, tu crías Pokémon, tengo que cambiarlo por Exnorla, paga extra y luego volver a cambiarlo por Dartrix para que suba de nivel. Es que no quiero que Exnorla suba mucho de nivel, además contra un Durain, es que no se, ya se, voy a dejar que, voy a intentar que este lo debilite. Y cuando esté poquito, cuando esté poco, lo cambio por Exnorla. Si no lo debilite tan claro, he usado doble patada, una, me va a dejar con 18. No, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, por fuerza. Ok, para ver atrás. Eh, si, se que, se que tengo Pepita, eh, que vender, o eso lo vendimos ya. Hostia, doble patada contra un Esnorla. Luego se bien, hostia, ya están al, al, he visto el 15, que está el 15, ¿no? Tierra temblor, bueno, me baja la velocidad, pero a mi con hacer pagar extra me vale eso, ¿vale? Hasta que me aprenda día de pago. Luego ya lucho contra Pokémon salvajes y, y sería pan comido. Venga, hazme ter a temblor, venga, te reto, te desafío, bueno, ya da igual. Bueno, no me voy a fijar, ¿por qué? Porque soy de tipo volator. Yo le hago una hoja afilada y a tomarlo por culo. El único Pokémon que no tiene hoja afilada es, es, eh, Grobile y su evolución y, y Snivy. Tienen hoja aguda, ¿no? Si no me equivoco. Y aquí hay Pokémon, ni no, pero, ah, que crear Pokémon significa también desarrollar suavidad, vale. No, hostia, en serio, no, ya, ya tenemos nueve minutos de vídeo. Ah, mira, esta es la rampa. Objeto éter, vale, perfecto. Vamos a ver qué Pokémon hay en esta zona, ya que estamos aquí. Lo más seguro es que... Vale, creo, no. Bueno, vamos a intentar, es que no sé. Vamos a intentar. Yo creo que podemos, ¿no? Rastreo. Bueno, ya sabe quién soy. Uno. Venga, esto lo odio, tío. Que pidan ayuda. Uff, tío, qué asco. ¿Cómo hacía la gente? ¿Y ese está el 15? Toma. No, contra ese no, cabrón, tío. Contra el otro. Madre mía, un golpe crítico. Contra ese. Uno, ataco yo y luego ataco el otro, ¿no? Parece que ese tenía como más defensa, era más defensivo. Bueno, ya está el 14. Ese, el 14. Veis, esto me saca, debilito uno. O sea. Vale. Ahora en principio tendría que volver a atacar yo. Ojitos ternos, con el corte fuerte. Es lo mismo que cuerpo puro. Y bueno, eso que me llevo. Tendría que volver al centro Pokémon, etcétera, etcétera, etcétera. Se permite el rastreo con la Torla, es más, se recomienda. Allí hay algo, habéis visto la célula, por favor, déjame huir, déjame escapar, no tengo ganas de pelear, no quiero, no quiero pelear. El arca de Gigarde ha servido una misteriosa criatura, ¿vale? No, déjame, déjame, déjame. Al final, al final de... Buah, tío. Por favor, déjame huir, ¿vale, Lilipa? Yo no he hecho nada, yo quiero huir. No quiero problema, ¿eh? Gracias. ¡Gracias! 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 Sí, la última serie情í… араб thinko andaluzo. Justo jugando roble. Hay uno de los 3D, un segundo, caminos del Br nuestro, representación del Br nuestro, Un segundo, no, un segundo, venga abajo. Y suficienteensity noticed, un poco, ukey. No sé qué coño hay. Pero voy a pasar tres mierdas de eso. Buscaré fuera de cámara y cuando lo averigüe, pues lo más fácil... No, claro que sí, ¿por qué? Porque está a ningún nivel sobre lo que yo. Qué hijo de puta. Bueno, pues nada. Dejamos aquí el vídeo, ¿vale? Mientras voy al centro Pokémon para poner bien a... Bueno, voy al centro Pokémon fuera de cámara y buscaré el objeto también fuera de cámara, ¿vale? Creo que está claro lo que hay que hacer. Intimación del Tauro, voy a bajar ataque. No sé si de un placaje lo debilito. Pero voy a sabiendo que hay Tauro. Vale, no, vale. Ya que estamos aquí, lo capturamos, ¿no? Venga. Vale. No quiero dejaros con la incógnita de si voy a capturar o no. Vale. Si la jugo de Tauro, con nada. Hostia, vaya uso. Esto. Mmm.... Creo que me aguanta uno más, ¿no? Si, yo creo que me aguanta uno más, ¿vale? Creo... Creo. Sí, me aguanta otro más. Venga, vil. Este ya me debilita. bueno chicos y chicos esto ha sido todo por este vídeo ya sabéis si os ha gustado le dais a me gusta le deja me gusta añadir vídeos favoritos suscribiros al canal para mucho más seguidme en facebook twitter todo está en la descripción y recordad compartir el vídeo con nuestros amigos amigos a través de las redes sociales en vuestro muro de facebook de twitter en instagram sus muros por whatsapp line telegram etcétera vamos a ver la descripción que podemos hacer tablos no parece que no no sé no sé es un poder muy famoso por ser una naturaleza lenta un cretado de la hora parece algo más o sea vale o sea es más venga nos vemos en un próximo vídeo adiós nos vemos